Por un amor Se desvela mi alma apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor que si acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuando sufres De pecho que late Tan solo por ti Dicen que por las noches Nomás se le iban puro llorar Dicen que por las noches Nomás se le iban puro tomar Pura que el mismo cielo Se estremecía lo Oír su llanto Cuando sufrió por ella Y hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucogú Paloma Cucurrucogú Dicen que por las noches 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 Paloma Paloma Yo no Yo no le llores Muchas gracias Muchas gracias Gracias.